Top 6. Asombroso. Este hombre vive en un avión desde hace 21 años. Mis amigas, mis amigos, algunas personas eligen lugares inusuales para vivir. Por ejemplo, un auto. Esto según sus posibilidades o deseos de no sentirse atados a ningún sitio. Tal es el caso de un hombre que reside en un avión. Desde 1999, Bruce Campbell ha vivido en un avión en medio del bosque en Oregon, el cual compró por 100 mil dólares. Tiene todo lo que necesita para subsistir y según él, su vivienda está construida mucho mejor que una casa convencional y además existirá por mucho más tiempo. Cabe destacar que el hombre gastó 100 mil dólares para transportar el avión al bosque y otros 15 mil dólares para restaurarlo. El caso de Bruce Campbell se volvió famoso y es conocido como el hombre que vive en un avión, con lo cual ha ganado mucha exposición mediática. Bruce Campbell relató cómo fue que eligió este peculiar lugar para vivir. Bruce Campbell explicó que sus padres eran oficiales de la Fuerza Aérea y siempre vivió cerca de las bases militares. Así que siempre veía a los aviones practicando en lo alto y de hecho se convirtió en piloto privado e ingeniero. Bruce Campbell explicó El concepto de hogar en un avión de pasajeros evolucionó en mi vida de forma bastante natural y no es tanto que fuera un fanático de los aviones, sino que simplemente son parte de mi vida, aseguró el hombre. También relató sus razones para vivir en un avión en medio del bosque. Lo dijo así Así fue que Bruce Campbell decidió comprar un avión porque sabía que podía arreglarlo y adaptarlo. Me convertí en un ingeniero más experimentado y me preguntaba ¿Cuál es el mejor material y tecnología de fabricación que puedo comprar con mi dinero? Y simplemente no hay comparación de rendimiento entre una casa normal y un avión de pasajeros, asegura. El hogar de Campbell es un Boeing 727-200, el cual adaptó para que tenga todos los espacios de un hogar. Básicamente es una estructura de cabina abierta con la mayoría de mis arreglos de vivienda en la sección de popa de la nave, señaló. Mi filosofía es no quedar atrapado. La gente queda atrapada con obligaciones de las que no puede escapar. Sus opciones en la vida son muy limitadas. Entonces, en mi opinión personal, es mejor evitar quedar atrapado. Y bien, ¿qué te parece el lugar donde vive este hombre? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. De corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Belinda y Cristian Nodal, con besos y caricias, convencen a todos de que su romance es en serio. Dolores García Gasga, Aurora Maldonado, Marcela Martínez, Irene Zaragoza, Hilda García de Gómez, Rosa María López Ruiz, Yolanda Gutiérrez, Gladys Salvador, Fabiola Gastelum, Digna Arguello, Leticia Méndez, Yolanda Gutiérrez, Odalis Roque, Emilis MS, Madeline Solares, Marta Elia Galván Pantoja. Yo soy Má, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.